No se escapó nada. Se ve al revés. Más allá de la posición en la que esté tu bebé, con Huggies Natural Care no se escapa nada, porque tiene barreras más altas y fibras resistentes y absorbentes, con una distribución única. Por eso el pañal no filtra. Probalos. Sí, Huggies.